La Televisión Canaria ofrece hoy, hoy miércoles 19 de enero, a partir de las 11 y cuarto, un documental que les recomendamos y que supone todo un recurrido por los 25 años de historia de moda cálida y también el desarrollo de la última pasarela internacional de baño 2021. Se llama Las costuras del sueño, un documental dirigido por Isabel Bass, periodista vinculada al mundo de la moda. Era lo que queríamos en ese momento, éramos creativos, éramos artesanos. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros precisamente a Isabel Bass y también a Luis Luque, que es productor de este documental. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días, Canarias. También, Luis, buenos días a los dos. Buenos días. Bueno, empezamos con Isabel. Imaginemos que no ha sido tarea fácil plantearse cómo resumir de alguna manera 25 años de historia y lo que supone moda cálida para la historia de la isla de Gran Canaria. Ha debido ser complejo, ¿no? Ha sido complejo porque hay mucha gente que ha participado del programa y había que hacer una selección de las personas que tenían que dar voz a toda esta historia y porque el material de archivo también era inmenso. 25 años de pasarela dan para mucho y el trabajo de realización por esa parte de selección de material también ha sido bastante arduo. Pero bueno, ha sido un trabajo muy agradable, muy bonito porque el tema lo es. El tema es muy vistoso. Efectivamente. Le quería preguntar yo también a Luis lo que ha supuesto esta parte ya de la producción de tal cantidad de archivo porque es verdad que se cuenta con muchísimo archivo y la selección y la realización también están muy cuidados. Sí, bueno, esa era la idea. La idea era poner en valor el archivo que durante años ha hecho acopio, ha acabado el propio cabildo de Gran Canaria que nos ha cedido imágenes desde los comienzos de este programa y sumarlo al archivo propio de la productora que desde 2016 viene documentando todos y cada uno de los eventos que se realizan en Gran Canaria Moda Cálida. A partir de ahí había que hacer un trabajo de selección, de inmersión en todo ese material de archivo que es mérito total de Isabel que con muy buen criterio pues creo que ha seleccionado lo más relevante de estos 25 años y también por supuesto lo más atractivo, lo más visual y lo más representativo a fin de cuentas. Este documental desde luego es una buena muestra y se lo quería preguntar a Isabel Vaz de cómo la unión ha hecho la fuerza, cómo haberse unido bajo ese sello a lo largo de la historia ha dotado a Gran Canaria Moda Cálida, ese sello de calidad que es reconocido nacional e internacionalmente, ¿verdad Isabel? Desde luego yo después de hacer el documental me he dado cuenta de que estos diseñadores que empezaron hace 30 años y luego se unieron en Moda Cálida no podrían haber llegado a vivir de la boda y a generar empleo porque se está formando una industria en Canarias sobre el mundo de la moda que es una industria de kilómetro cero y cada vez más exigente porque el público hoy en día sabe mucho, no podrían haber llegado a vivir de la moda si no se hubieran unido. Como tú dices, la unión hace la fuerza y en este caso está, vamos, súper demostrado. Antiguamente, de hecho, los diseñadores que tenían talento en cuestión de moda o otros ámbitos culturales en Canarias, al final lo que hacían era irse. Ahí tenemos a Antonio Nieto y a Manolo Blanich, que son personajes del mundo de la moda que para darse a conocer tuvieron que salir de las islas. Al agruparse bajo la firma Moda Cálida, Gran Canaria Moda Cálida, lo que hacen es tener una firma común que les da una plataforma y les da soporte para poder ir a ferias, para viajar, para presentar pasarelas espectaculares, porque es una manera de unir fuerza y de hacerse ver de una forma mucho más notoria. Yo quería preguntarle a Luis también, que imaginamos que este documental que podremos ver íntegro ya esta noche aquí en Televisión Canaria, supone también ver la evolución, cómo han cambiado los desfiles, cómo ha cambiado, cómo se planteaba todo en un inicio y cómo se plantea ahora, con ese camino de profesionalización que se ha seguido a lo largo de estos 25 años. Sí, correcto. No solo se va a ver la evolución en la industria, dentro del trabajo que realizan los profesionales canarios de la moda, sino también en el propio desarrollo del programa. Cuando acudimos a las imágenes de archivo, vemos que las primeras ediciones son muy domésticas, por así decirlo, con un proyector que se proyectaba el logo del diseñador que desfilaba y poquito más, y había muy poca cultura de la moda en esa época en Canarias, hasta llegar a la última edición de la pasarela, que también vemos, porque el documental hace un paralelismo, cuenta la historia de estos 25 años de manera paralela a los preparativos y posteriormente al desarrollo de esta edición de la pasarela de baño de Maspalomas, que es el evento referencia del programa Gran Canaria Moda Calidad. Entonces, como vamos conociendo también esa parte de behind the scene, de making of del evento, vemos también la implicación que tiene a nivel técnico, no solo ya para los diseñadores o modelos o maquilladores profesionales de la moda, sino también para las industrias que están alrededor de esos eventos, vemos la cantidad de economía que mueve también el mundo de la moda. Isabel, al tiempo que vemos esa historia de Gran Canaria Moda Calidad, conocemos, digamos, microhistorias de determinados diseñadores. ¿Cómo has emprendido la labor de seleccionar a quién das voz en ese documental? Para mí esta ha sido la parte más compleja, porque hay mucho talento que no tiene hueco en la entrevista, pero claro, es un documental de 50 minutos y había que hacer una selección. Entonces, evidentemente, tenían que estar los pioneros. No están todos, hay gente que se ha quedado fuera, pero sí están todos los pioneros que hoy en día siguen en activo dedicándose al mundo del amor. Y en este sentido es muy bonito, por ejemplo, escuchar a María Mía, que cuenta cómo empezó y cómo se agruparon y exigieron un poquito ayudas al cabildo. Y en ese sentido, bueno, Ezequiel Ramírez, que en ese momento era consejero, recoge sus necesidades, sus propuestas, con un poquito incluso de miedo, porque en ese momento era absolutamente inaudito prestar ayudas a unos diseñadores. Y sin embargo, eso se ha visto hoy en día, se ha comprobado 25 años después, pues que oye, que ha sido un acierto, porque hay una industria de la moda y sobre todo posicionar. En el año 2007, la pasarela se liga al baño. Y eso fue un acierto porque ha posicionado a la isla de Gran Canaria a un nivel mundial, porque no hay pasarelas de baño, pasarelas de preaporte de moda hay muchas, pero de baño hay muy pocas. Aunque moda cálida da cobertura a cualquier diseñador de moda, bien sea de alta postura, de preaporte o de baño, quizá la punta dice ver y lo más visible es esa pasarela de la semana de baño. Y es muy bonito ver a diseñadores como María Mía, que fueron de los que empezaron, como te estaba diciendo, decir, bueno, hay muchísimo trabajo aquí, yo me puedo, ella dice literalmente, me puedo morir tranquila profesionalmente, porque sé que la gente que viene detrás, gente joven, va a andar sobre nuestros pasos. Y esos son algunos de los que están, que son los pioneros. Está en el reportaje, vamos a escuchar a María Mía, a Juan Roa, a Pedro Palmas y a Nuria González. Luego hemos seleccionado a alguien que entra a mitad del programa y que empieza como becaria y que además toca todos los palos, que es Aurelia Gil, que hace alta costura, novia, hace preaporte y hace baño. Ella sería un poco el referente, ¿no?, de empezar ya con un poquito de ayudas como becaria y al final acabar ella como diseñadora. Cuenta una anécdota muy graciosa de por qué su firma se llama como ella, se los dejo para que lo vean en el documental. Y luego tenemos, pues, la última generación, un nuevo talento, que es Elena Morales, que en la anterior edición, con solo tres colecciones de moda de baño, es la premiada como nuevo talento dentro de la semana de la moda de baño de moda cálida y resulta que durante el confinamiento ella empieza a tirar de Instagram, de redes sociales y vemos cómo la sangre es préstano, pues, se beneficia de todas las nuevas tecnologías y acaba teniendo unas colecciones enormes. Le decía, fíjate, Isabel, que la tuvimos aquí ayer, precisamente, mostrándonos sus nuevas creaciones. Pues ella durante el confinamiento superó sus expectativas de venta porque se puso a hacer vídeos en Instagram y su trabajo gustó mucho y le fue muy bien. Bueno, pues vamos a llamar a toda la audiencia que esta noche estén atentos a este trabajo que ha realizado Isabel Vaz, producido por Luis Luque, al que le agradecemos también que haya estado con nosotros. Luis, Isabel, mucha suerte y enhorabuena por estas costuras del sueño que pueden ver esta noche. Esperamos, seguramente nos va a encantar. Gracias a los dos.